Música Hola amigos como están? Me da mucho gusto saludarlos Pues hoy les voy a compartir una rica receta de unos bisteces de cerdo Que vamos a hacer en una salsa de tomatillo amarillo Muy rica Bueno les paso los ingredientes y la preparación Acompáñenme Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes Vamos a utilizar kilo y medio de bisteces de cerdo 700 gramos de tomatillo amarillo Este es también tomatillo de cáscara pero es menos ácido que el tomatillo verde Tomatillo amarillo Un agradecimiento muy especial para mi tía Yadira que me lo obsequió del estado de Morelos Una cebolla blanca Dos chiles serranos, estos chiles ya están maduros Un pimiento morrón naranja Tres dientes de ajo Y sal y pimienta al gusto Iniciemos con la preparación Primero vamos a salpimentar los bisteces Queden bien salpimentados por ambos lados Ya que salpimentamos la carne ahora la vamos a freír Le voy a agregar aceite aquí a la cazuela Suficiente aceite Ya que se calentó el aceite vamos a agregar los bisteces Los bisteces que ya se vayan friendo los vamos a ir retirando de aquí del aceite Y los vamos a ir reservando Y seguimos friendo el resto Bueno amigos pues ya terminamos de freír todos los bisteces Vamos a retirarlos de aquí del aceite Los reservamos y en el mismo aceite donde freímos los bisteces Vamos a sofreír la cebolla Esta la corte en julianas Y el pimiento morrón naranja Este lo corte en trozos largos Le voy a agregar una poca de sal Y una poca de pimienta Nada más vamos a acitronar un poco Y retiramos de aquí del alambre Ya que es acitronado lo vamos a retirar de aquí del alambre Y reservamos Para preparar la salsa vamos a tatemar los tomatillos Esto lo estoy poniendo aquí en un sartén de hierro junto con los chiles serranos A los chiles serranos le quité el rabo Los dejé con todo y semilla Vamos a dejar que se tatemen bien Ya que se tatemaron la mayoría de los tomates y los chiles Ahora le voy a agregar ahí una poca de agua para terminarlos de ablandar Y voy a agregar los tres dientes de ajo Esto es sin cáscara Bueno amigos pues ya que se ablandaron los ingredientes Vamos a licuar Le voy a agregar una poca de agua Y licuamos Ya que licuamos la salsa En la misma cazuela donde acitronamos la cebolla y el pimiento morrón Vamos a agregarla Para sazonar Le vamos a agregar una poca de sal Vamos a probar Ya quedé bien de sal amigos Ya que tenemos la salsa sazonada Ahora vamos a agregar los bisteces Ya nada más vamos a dejar que se integren bien los sabores Y listo amigos Bueno amigos pues ya que rompió el hervor Este guiso ya quedó Vamos a degustarlo Lo vamos a acompañar con un rico arroz Rosito blanco Así es como nos quedó ya emplatado amigos Los vamos a llevar a degustar También lo vamos a acompañar con unas ricas tortillas calientitas Una cervecita bien helada Vamos a probar amigos Miren que chulada Una tortilla bien calientita Son rico amigos Bien sabroso Quedó especial amigos Una chulada esto Salucita amigos Salucita amigos Muy rica salsa amigos Bien con carne de res Bien con carne de pollo Con carne de pollo Con mariscos Con lo que ustedes quieran Y es bastante sabrosa amigos Bueno pues aprovecho para mandar un cordial saludo Para el amigo Mario Castañeda Y la familia Castañeda Y la familia Castañeda de Houston Texas Les mando un fuerte abrazo Un cordial saludo Y también aprovecho por agradecerles a todos los amigos que ya están suscritos a mi canal A todos los que me dan like Que me mandan sus comentarios Que comparten mis videos De todo carazón Muchas gracias Y también invitarlos a todos los amigos que no están suscritos Que se suscriban a mi canal Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores Y ahí poco a poco ahí la llevamos Y pues vamos a seguir compartiendo estas ricas recetas Bueno me despido Saludos cordiales Y buen provecho Saludos cordiales